Pues se llegó el día en el que ya terminé el último detalle de mi sótano, parece increíble, pasaron meses y es más, pasaron años antes de que yo pensara que podía hacer el makeover del sótano y aparte cómo lo iba a hacer, entonces empecemos desde la raíz, ¿cómo empezó todo esto? Pues resulta que Karina Osnaya, que es mi interiorista, pues me propuso todos los colores y el acomodo de la tele y del bar y de todo, entonces al principio con su propuesta pues sí como que dijimos como que azul y oscuro, eran colores que no me iba a atrever por mí misma, pero me gustó su propuesta atrevida y pues aquí está el resultado, les voy a enseñar cada detalle y dónde lo pueden conseguir y les va a servir como un directorio de proveedores aprobados por mí y obviamente pues de la vista nace el amor, así que acompáñenme. Pues bueno, vamos acomodándonos y ahora sí que acompáñenme en el recorrido de cada punto. Vamos a empezar. Primero fue un proyecto, estuvo supervisado por Karina Osnaya y luego empezamos a ver quién nos iba a hacer la carpintería, quién nos iba a hacer la albañinería y todas las adecuaciones que ocupaban para que se hiciera realidad este proyecto. Bueno, empezamos por la carpintería. El problema que muchos tenemos es que no sabemos qué carpintero nos puede hacer el trabajo o si nos va a quedar bien o mal o se va a ir con nuestro dinero o la expectativa y realidad de las cosas. Entonces, vinieron conmigo Elsa Rubio, que ella está con un negocio que se llama KAH Interiores. Como queda, todos los proveedores los voy a poner en la parte de abajo para que los puedan ubicar y los puedan buscar y que puedan hacer ustedes su research o su investigación acerca de cada uno y de los trabajos que han hecho. Bueno, pues ella me hizo una propuesta de color, de estilo, obviamente de la mano con Karina y bueno, pues hicimos una contrabarra y una barra. Este, al principio fíjense que no iba a ser una barra así, iba a ser como una barrita de bar pegada a la pared, pero resulta que entre las pláticas que tuvimos Karina, Elsa y yo, yo tenía una mesa redonda aquí y dije, no, pues este, como que ya no va a caber todo, la mesa, la barra, la sala, la tele, porque tenía que tener cierta distancia dependiendo del tamaño de la tele. Es todo un rollo, pero resulta que decidimos poner una barra aquí en medio y eliminar definitivamente la mesa porque de pronto nosotros compramos cosas y decimos, mira, ya vamos avanzándole, pero ya con un proyecto hecho dices, no, ¿sabes qué? Es mejor una barra porque aquí van a caber más personas que en la mesa de cuatro que tenía y aparte vas a poderlos ver de frente, no como una barra normal, como si estuviera un bartender en la parte de atrás y bueno, pues es muy dinámica porque sirve pues para poner alimentos, después para hacer trabajos, pues realmente este espacio se convirtió en algo que no se usaba, en algo que es un centro de entretenimiento para mis hijos, de reuniones con nuestros amigos y bueno, pues nos pasamos muchas horas aquí al día. Entonces, bueno, pues ella me hizo la propuesta de carpintería y luego contactamos a la Casa del Mármol, que ellos manejan mármol, granito, muchas variedades, entonces, pues a mí me encanta este tipo de mármol, que no me acuerdo cuál es el nombre, pero les voy a poner en la caja abajo cuál es el nombre, se me fue ahorita y bueno, pues lo puse en la contrabarra, en la parte de aquí y en la parte que están viendo, donde está la tele, también lo puse como cubierta. Bueno, después de eso me fui a ver los candiles, estos candiles los conseguí en Clarté. Clarté está aquí en Monterrey y bueno, pues fui a ver diferentes candiles que tenían para muchas áreas de la casa y me encontré con este estilo que realmente me cautivó desde que lo vi. O sea, no iba a eso y realmente dije, esto es lo que ocupo. Hay de diferentes diseños, hay de diferente tono también. A mí me gustó este tono para contrastar padre con todo mi espacio y los colores que fueran un poco más monocromáticos, elegantes. Hay en formatos más chicos, más grande que este, en horizontal y también puedes jugar con diferentes alturas, ponerlos en tu comedor, en una barra, en una sala, ya depende de tu creatividad y de tu decoración. Bueno, después me fui a ver otros tipos de candiles, a, bueno, pues obviamente nuestro amigo Amazon y Wafer. No puedo, ahora sí que pasar un mes sin ver qué novedades tienen, entonces todo lo pido a Estados Unidos, me llega a mi P.O. Box y la verdad es que encuentras variedad y buen precio, entonces son de los lugares favoritos para mí para comprar en internet. El, el que tiene conchitas que están viendo aquí en la parte donde está mi, mi, mi piano, lo compré en Wafer y bueno, el que están viendo de picos lo compré en Amazon. Maneja en diferentes tamaños, este es el de 30 pulgadas y me encantó. Bueno, estas mesas tienen un significado muy grande para mí porque yo las había visto hace muchísimos años, les puedo decir que hace 10 años, en un programa que veo de Estados Unidos que se llama Fixer Upper por Johanna Gaines y lo habían puesto en la decoración de una casa. Cuando en mi pensamiento dije en algún momento de mi vida que me cambie de casa, que tenga una casa más amplia y que ocupe este tipo de mesas, pues las voy a conseguir y voy a investigar dónde las venden. Pues resulta que como este formato es viendo la tele aquí de frente, pues iba a quedar un sofá viendo de espaldas. Entonces cuando tú tienes un sofá viendo de espaldas es importante que siempre delimites con alguna mesa o alguna grapa para que no se vea la espalda de tu sala, que no se vea como invasivo. Entonces me acordé de estas mesas, empecé a buscar en internet tables, scallops, porque era como que un tipo de diseño aquí y en las imágenes me salieron estas. Entonces, bueno, di con la tienda que me vende y bueno, les voy a dejar aquí la liga en la parte de abajo y bueno, pues no bude ni dos minutos en comprarla y aquí están en Monterrey. Bueno, enseguida lo que hice también es cambiar el piso. Mi piso era un porcelanato de tamaño grande, de formato grande, de color beige y pues lo que no me gustaba de mi porcelanato es que se notaba hasta la pestaña que se te cae. Entonces siempre me la pasaba limpia, limpia, limpia. Aunado a eso, para un entorno más acogedor, si tú pones madera y cambias tu piso, realmente también todo lo que son las, la sala, las mesas, las bancas lucen más y no ocupas tener tantos tapetes y tanta cosa. Entonces, compré este piso de un color claro, medio claro y bueno, pues lo instalamos como en unos cuatro días. Luego también lo que hice es pintar las paredes, ya casi en la recta final. La pintamos dos veces porque luego encontré pinturas y texturas Monterrey y ellos manejan diferentes texturas, así como dice su nombre, cuando tienes una pared plana, cuando dices, ¿sabes qué? No puedo poner papel tapiz porque hay mucha humedad o quieres cambiarle al papel tapiz, porque yo también tengo papel tapiz en esta área y no quería poner más papel tapiz para que no se viera tan, tan cargado. Entonces ellos me propusieron ponerle estos destellos que están viendo, que brillan y bueno, tenía el problema también del ladrillo. ¿Qué pasaba con el ladrillo? Cuando yo me cambio de casa, mando poner en esa pared ladrillo para crear una textura y resulta que o el ladrillo venía chueco o la persona que me lo instaló andaba medio, medio alegre. Entonces, pues resulta que se veía chueco y era algo que me causaba problema, pero como lo acababa de poner, pues no era algo que ya iba a volver a invertir, a corregirlo, ¿no? Entonces, llegan pinturas y texturas y les propongo hacer un tipo de textura encima para disimular un poquito esa, pues eso, esa textura que se veía media chueca o mal hecha y pues ellos le ponen como un cementito, lo pulen y bueno, luego me la pintan. Entonces queda así el resultado y me encantó. Enseguida les enseño esta pieza que me encanta, es un sillón de mis abuelitos. Ahí la retapicé, la pinté, le hice varios make covers y bueno, no dudé de incluirla en este espacio. Los tapetes, me han preguntado mucho en mis instastories de dónde son, son de wafer. Ahí lo padre es que puedes ver una gama impresionante de tonos, de tamaños y a muy buen precio. Las bancas también es algo que me preguntan mucho en mis redes sociales y también son de wafer. Manejan diferentes tonos y tamaños.